Hola Gaby, buenos días y buenos días a toda la audiencia. La verdad que sí, un orgullo tener acá Martín hoy en nuestra casa. Bueno, un acontecimiento muy importante y sobre todo lo que vienen a anunciar y lo que venimos trabajando en conjunto con ellos, con el gobierno de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Que bueno, que por supuesto está bueno destacar que Diego integra esta parte. Así que, bueno, la verdad que muy contenta y bueno, siempre ya se lo dije el otro día, en una nota que hicimos, venimos compartiendo varias instancias. Lo importante y lo que siempre rescato es el trabajo en conjunto. Yo creo que los socios y los integrantes de la comunidad de Las Varillas pertenecen tanto a la cooperativa como al municipio. Entonces, sí hay que trabajar y sí aportar para que Las Varillas siga creciendo. Martín, bienvenido a Las Varillas en una jornada institucional, ¿no? Aquí. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Estamos muy contentos de estar en esta ciudad que es símbolo de progreso, de pujanza. Me ha tocado venir en varias oportunidades, en distintos roles, acompañando a Mauro y en esta oportunidad trabajando codo a codo con las cooperativas y Mutuales y con los municipios. Y no podíamos faltar de llegarnos hasta la cooperativa eléctrica de Las Varillas. A su presidenta se mencionó, Diego, en representación del sector de las cooperativas eléctricas, preside el consejo asesor de cooperativas y Mutuales, que hoy tiene sesión, por eso no nos pueden acompañar aquí, y viniendo a traer herramientas de organización comunitaria a través del programa de fortalecimiento, cooperativas y Mutuales, que hemos lanzado el sábado con el gobernador, que va a permitir a las cooperativas de cualquier orden poder contar con herramientas para el fortalecimiento institucional, para la capacitación, para proyectos comunitarios, para infraestructura, para equipamiento, el programa de fortalecimiento de medios del sector cooperativo, que también hemos lanzado, y el programa de créditos para el sector cooperativo, que junto con Bancor hemos llevado adelante, y que permite distintos elementos, pero entre otras cosas, permite también la ejecución de obras de infraestructura entre el municipio, la cooperativa y los vecinos organizados. De alguna manera es lo que plantea hoy el desafío del cooperativismo, y decía la Presidenta, que es la organización comunitaria, la organización de los vecinos, seguramente que así nació esta cooperativa, ¿no? Hace más de 60 años. La necesidad de organizar a los vecinos para darse energía en cantidad y en estabilidad, que hoy es una de las fuentes altamente demandadas, porque la actividad industrial de las varillas es una actividad que requiere este insumo de manera muy importante. Y uno a veces llega a localidades donde no se puede erradicar una empresa, o no se puede erradicar una industria, porque no se le puede garantizar la energía con la potencia. Entonces a veces uno no advierte por qué está una cooperativa, las cooperativas de servicios públicos y las cooperativas eléctricas, han sido y siguen siendo motores que garantizan el desarrollo del interior del interior en una provincia como la nuestra. Hablaba recién de este fortalecimiento, y tiene que ver precisamente con este rol que cumple las cooperativas y mutuales en pequeñas localidades, no solo económicos, sino también el rol social. Es indispensable. Es la comunidad que se organiza y llega donde el mercado seguramente no llegaría o llegaría en costos muy elevados, llegaría muy tarde. El gobernador el sábado decía el mercado no falla, va donde hay negocio. Y la cooperativa no va donde hay un negocio. La cooperativa lleva, impulsa y organiza a la comunidad para poder garantizar entre todos tener servicios. Si la cooperativa no estuviera en las varillas, ¿tendríamos el canal? Probablemente no, porque hoy la concentración en los medios es lo común. Y no tener el canal implica que lo que sucede en la escuela, el acto comunitario, el acto cultural del municipio, los anuncios de una organización, los problemas de los vecinos, el tiempo de las varillas, no estaría informándose a los vecinos. Pongo un ejemplo. Es la comunidad que al organizarse permite que se dé esta variable. Y aquí uno puede ver también lo que representa el mutualismo, la mutual alma fuerte, cómo de la organización de los vecinos y del ahorro local se dan herramientas de inclusión financiera, pero también se da el aporte a una institución deportiva como es el club o una escuela. Digo, fíjate cómo del apropio dinero de los vecinos no surgen actividades únicamente lucrativas, sino también actividades sociales, el deporte y la educación. Precisamente desde el gobierno provincial se le está dando un empuje más que interesante, ¿no?, al área. El gobernador tuvo una misión estratégica y creo que tiene que ver con su realidad de ser un vecino de este departamento, porque uno viene a las varillas, a las varas, a el tío, a Devoto, a Brickman, a Freire, a Morteros y ve lo que el movimiento cooperativo mutualista ha hecho de la calidad de vida de su gente. Y entonces uno dice, ¿cómo no acompañar esta herramienta para que en cada rincón de la provincia se rescate el trabajo que ya se viene haciendo por parte de la comunidad o se llegue con estas herramientas a donde no se llega para hacer una alianza única entre los dos sectores que no los mueve el ánimo de lucro, los mueve el brindar servicios, la inclusión y mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso las cooperativas y la nuestra, por ejemplo, es pionera en lo que tiene que ver con la educación cooperativa, la creación de valores cooperativos para formar nuevos dirigentes. Estamos muy prontos a lanzar una escuela de cooperativas y mutuales y que se va a desarrollar con sedes en el interior y seguramente vamos a hacer esa alianza en esta zona, ojalá en el auditorio se puedan realizar actividades, porque son centrales, porque hay que revalorizarlo para que la gente advierta. Hoy que estamos con tantas necesidades y a veces la gente reacciona, se enoja con razón por muchas cosas, no se valora fuertemente. El gobernador decía, hablando del tío, ¿no? De una localidad del departamento donde la cooperativa tambera decía, bueno, y ahora salimos a comprar la estación de servicio, seguramente muchos vecinos dicen, mira, ahora van a hacer negocio comprando la estación de servicio, pero compraron la estación de servicio, porque si no lo compra la cooperativa, no va a haber estación de servicio. Entonces, el cargar la nafta en el tío no va a ser posible, va a tener que ir a una localidad cercana. Eso es lo que tenemos que advertir y recuperar fuertemente en la impronta que le quiere dar el ministerio y a pedido del gobernador al sector cooperativo mutualista en Córdoba. Gracias. 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 Gracias.